Finalmente Urcullu asistirá a la conferencia de presidentes tras alcanzar un acuerdo económico. El Leendakari irá a la reunión en Salamanca tras lograr convocar este jueves una comisión mixta del concierto económico con el fin de concertar ciertos impuestos con la administración del País Vasco. El Leendakari Iñigurcullu asistirá finalmente a la conferencia de presidentes autonómicos tras lograr que se convoque para mañana una comisión mixta del concierto económico con el fin de concertar ciertos impuestos con la administración vasca. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido, a un autogobierno que contempla cuestiones que inciden también en la vida diaria de los ciudadanos vascos y vásques. Urcullu ha apelado además al presidente Pedro Sánchez y a sus nuevos ministros a trabajar de forma diferente la bilateralidad con Euskadi y espera que se reactive el traspaso de transferencias para completar el estatuto de Guernica. Yo creo que con el nuevo gobierno conformado por los nuevos ministros y ministras apelo también al presidente del gobierno español a que esa interpretación de la bilateralidad tiene que ser trabajada de otra manera, diferente a la que en este año, desde el año pasado a hoy, hemos venido trabajando. De esta manera se repite el episodio ocurrido el año pasado cuando Urcullu decidió a última hora participar en la conferencia de presidentes de San Millán de la Cogoya organizada para el 31 de julio, tras cerrarse un acuerdo entre los ejecutivos central y vasco sobre la senda de déficit de la comunidad autónoma.